Vaya, ven, ven tu ayuda. Infla este globo lo más que puedas sin reventar. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Echamos nuestro esfuerzo, nuestro deseo de triunfar. Mira, ¿le puedes echar un poquito más? Ya, amada. Es nuestro proyecto. Quiero casarme, quiero graduarme, quiero tener un carro, quiero ganar dinero, o sea, todo lo que echaste. Pero esta vela representa los verdaderos problemas que vas a enfrentar en la vida. Tú te vas a acercar y vas a poner tu globo así tocando la vela y vamos a contar hasta cuánto aguanta. Vamos a ver. Acércalo a tocar la candelita y contemos. Un... No aguantó, porque tiene solo su aire. Pero ahora te voy a dar otro globo. Este otro globo no tiene solo tu aire. Este otro globo tiene algo más. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Agua. Agua, Jesús dijo, del interior de los que creen correrán río de agua viva. Tiene agua. La gracia de Dios es el agua. Lo que nosotros recibimos en cada prédica, en cada eucaristía, en cada oración que hacemos, ahora vas a ver para qué sirve. Hoy vas a tocar la candelita a ver cuánto aguanta. Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Mira, mira. Se está quemando. Pero está aguantando. Esa es la fe. Dios no viene a apagarte la candela. Dios viene a darte fortaleza para que tú no te revientes. Sin Dios vas a terminar reventado. Ya no quiero seguir. Ya no quiero. Con Dios vas a tener siempre la fortaleza para resistir. Por eso vamos a la iglesia, hijo. Por eso rezamos. Por eso comulgamos. Para llenarnos del agua viva, de la gracia, del Espíritu Santo. O como querés terminar, hijo. Como un globito reventado. O como un globito lleno de la gracia. Mira este cuánto aguantó. Nada. Y este sigue aguantando. No quiere decir que no hay problemas. Te vas a estar quemando. Solo quiere decir que resiste. Porque todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Vaya a la iglesia. Amén. Amén.